Se paraba un poco más adelante en el terreno de juego y esta es la jugada del gol. Ramón Ramírez lee, Ramíguel Cepeda en primera instancia recoge su propio rebote. Y ahí es un nifty little header sobre Platt Onstead y se ve como un gol propio de Paul Fennec. Y porque cualquier equipo en casa es más fuerte. ¿Qué adversario tenía enfrente? Las facilidades que otorgaban se daba el tiempo necesario para tocar. Impresionante, una pelea pareja, difícil, peleado. Colombia va al campo de Chile y le gana a los chilenos que le habían ganado a los brasileños con un golazo. Pero muy pareja la línea. En cambio aquí hay mucho. Tan malo, se complica a veces. Son tantas las facilidades que claro, tienes 18 oportunidades pero fallas 9. Y entonces ya tu balance no fue tan interesante. Sí, pero tienes tiempo de marcar el penal ahí. No, bueno, pero en este caso yo creo que él califica que es a destiempo nada más, pero no hay la intención. No, pero es para la segunda jugada. Después de la barrida, la patada. Yo creo que para que todo esté bien tenía que haber marcado el penal. La pecho, lejos de enloquecerlo al contrario, lo agrandó. Una virtud de Borghetti haber marcado tres y haber espesazo de Cuauhtémoc Blanco. Se repite la fórmula. Chima Ruiz que participa, una magnífica definición. Y Cuauhtémoc que convertía de esta manera a su segundo gol. Cuauhtémoc no va a jugar el partido frente a los canadienses en Toronto para poder jugar en... Un largo efecto, pero lo tapó bien en campos. El partido se ha ido haciendo de un solo lado y aquí comienza ya una goleada ahí. Vio la peinada de Omar Blanco. Cuauhtémoc Blanco para Pavel, demasiado espacio. Una magnífica definición realmente de Jared Borghetti. Mira dónde está la pelota. Una jugada descalificadora definitivamente. Y encima, ¿sabe qué me llama la atención?